¿Cómo ha sido otra carta, Juní, pero usted no ha llegado a 21? Uy, hace rato, don Erick. ¿Se me ha hecho es que me está viendo muy joven o qué? No, no, que si me había sumado 21. Porque yo sí me pasé por un pelito, me ha hecho por una melena. Llegué a 28. Uy, ¿cómo así? ¿Era hasta 21? Pues claro que hasta 21 es lo que estamos jugando. Ah, no, entonces me fue como ha sido más felices. Como así como ha sido más felices. Llegué a 50 ahora.